¿Qué es el secretario de Estado de Agenda 2030? Hemos tenido primero una reunión en la que hemos comentado un poco cuál es la ciudad que visita, el potencial que tenemos en determinados factores. Hemos hablado de las posibilidades que tiene esa apuesta por la Agenda 2030, por el desarrollo sostenible que tiene nuestro país. Hemos hablado, por supuesto, de los fondos Next Generation, de los fondos de resiliencia. Y luego nos hemos reunido con el grupo de portavoces del ayuntamiento, igual, para trasladar cuáles son las necesidades de esta ciudad. Y, bueno, la verdad es que yo creo que nos sentimos satisfechos y creo que hablo en nombre de todos los miembros, de todos los portavoces de la corporación, porque creo que nos ha trasladado una apuesta firme por un plan de reindustrialización que se va a hacer para todo el país dentro de esos fondos Next Generation. Y también por la decisión y también por la decidida apuesta del Gobierno de España, porque acometamos todos los proyectos necesarios para adecuarnos a esa Agenda 2030, a ese desarrollo sostenible que creo que tienen que marcarnos. Nosotros lo hemos puesto encima de la mesa. Somos una ciudad que apostó hace mucho tiempo por la tecnología, por la digitalización, por la innovación y que eso nos pone en el camino correcto para conseguir nuestros objetivos. Y que necesitamos el apoyo de todas las Administraciones. Que al igual que nos sentamos con el Gobierno de Andalucía y les pedimos y a veces exigimos una apuesta firme y clara por esta ciudad, pues de igual forma se lo hacemos al Gobierno de España. Y nos viene muy bien que quien nos visite en este momento sea el secretario de Estado de Agenda 2030, porque por ahí es por donde van esos fondos, es decir, los objetivos que buscan los fondos de Next Generation. Y que tratamos o vamos a tratar de aprovecharlo presentando proyectos que, bueno, que de verdad apuesten por esa reindustrialización y por esa apuesta que creo que hace tiempo que acometimos de la digitalización, de la innovación y de la tecnología. Lo primero es una convocatoria que nos ha comentado que sale ahora a través de la FEM, en la que intentaremos participar a partir de convocar a los agentes económicos y presentar un proyecto para trabajar en temas de, sobre todo, digitalización y transformación de maquinaria agrícola, pero luego vamos a estar pendientes de las diferentes convocatorias. Que no se le olvida a nadie que los fondos que van a llegar a este país son fondos que al final tienen que tener unas convocatorias, unas órdenes, y lo que tenemos que estar es estar pendientes de ellas para poder participar. Y, bueno, al final el tener el contacto con un secretario de Estado te da también el plus de saber que tienes a alguien que te va a asesorar, que te va a poner en contacto con los distintos organismos para saber cuál es la idea clara de hacia dónde nos tenemos que dirigir. Yo creo que eso es lo que es la principal consecuencia que yo saco de esta reunión, que es poder acceder al Gobierno de España y poder participar en esas convocatorias que haya, en el 22 y en el 23, de estos fondos Next Generation, y ver dónde se adecúan, bueno, pues la idea y el camino que estamos siguiendo. Yo creo que estamos asistiendo desde hace ya bastantes años a participar como un actor importante esta ciudad en todos los temas de transformación digital, en todos los temas de tecnología, de innovación, y tenemos que seguir por ese camino. Yo me gustaría que mirara un poquillo, un poco hacia atrás. Desde el mes de enero que se nos anunció la llegada del Parque Empresarial Santana para la autogestión por parte del Ayuntamiento, por parte del Gobierno municipal. Después hemos asistido a ver cómo ha llegado el Centro de Competencias Digitales de Renfe, cómo ha llegado la multinacional Evolutio para implantarse en Linares. Hemos asistido al convenio para la EDAR, con Aqualia, para la implantación de esa fotoviorrefinería. Hemos inaugurado el primer coworking digital de Andalucía. Creo que se van produciendo una serie de hechos que son importantes, que nos llevan o nos marcan el camino de hacia dónde queremos dirigirnos. Y nosotros no vamos a abandonar esas sendas. Nos viene muy bien, yo vuelvo a insistir, habernos sentado con el secretario de Estado de Agenda 2030 para saber que nuestra idea de lo que es la transformación digital y la transformación de la ciudad está en perfecta armonía y sintonía con lo que el Gobierno de España quiere que hagamos en aras de la sostenibilidad y del crecimiento sostenible. Linares y al alcalde el recibimiento que nos han dado y la utilidad de las reuniones que hemos estado desarrollando tanto con él como con el resto de grupos municipales. Y, como bien ha dicho, partimos de una gran coincidencia, de la inmensa potencialidad de Linares, de las grandes posibilidades de desarrollo y de que tiene que ser una ciudad y la comarca donde se comiencen a ejecutar esas nuevas estrategias de desarrollo sostenible, que es una obligación del Gobierno de España. El próximo día 8 de junio, el próximo martes, el Consejo de Ministros va a aprobar la estrategia de desarrollo sostenible, alineada ya con los planes de reconstrucción y residencia europea, los planes de Next Generation, y el mes de julio va a ser depositado en Naciones Unidas ese plan. Desde ese momento es un compromiso del Gobierno de España para organizar, en primer lugar, poner en marcha planes para mejorar las condiciones de vida de este país. Esa es la principal preocupación y ese es el objetivo esencial de la estrategia de desarrollo sostenible. Mejorar las condiciones de vida es, por supuesto, mejorar todo lo que tiene que ver con atención social, también con industria, es uno de los ejes fundamentales, medio ambiente, ciudades sostenibles, transición energética. ¿Qué nos hemos encontrado? Bueno, pues a pesar de los problemas que arrastra una ciudad como Linares, creemos que las potencialidades son enormes. O sea, la descripción que nos ha hecho el alcalde y los distintos grupos municipales ponen de manifiesto que aquí tenemos los elementos necesarios para dar un gran salto, un gran avance en materia de industria sostenible, adaptada ya a transición ecológica energética, donde tenga un alto peso la innovación, la investigación y el desarrollo. Para esta Secretaría de Estado es una preocupación que se genere un empleo de calidad, un empleo con alto valor añadido, con unos trabajadores y unas trabajadoras formadas, porque eso va a ser, sin duda alguna, la mejor forma de resistir a situaciones como las que nos hemos encontrado durante la pandemia. Creo que ustedes coincidirán que nos hemos dado cuenta que este país tenía unas grandes debilidades en materia de seguridad humana. No teníamos, o sea, todos los procesos de deslocalización industrial nos han dejado sin defensas para hacer frente a situaciones como esta. Todo este país, toda España ha llegado a la conclusión de que la seguridad nacional es la seguridad humana también, y que, por lo tanto, hay que apostar por poner en marcha todas estas nuevas líneas de reindustrialización ya en materia de desarrollo sustentable. Queremos, estamos abiertos, hemos hecho una serie de propuestas concretas de llamar a todos los actores de la sociedad de Linares, y cuando hablo de todos los actores hablo, en primer lugar, de las instituciones, empezando por el ayuntamiento, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, los centros de investigación, los centros de formación que hay en la provincia, los centros especializados ya en conocimiento para forjar una alianza en torno a proyectos. Yo no voy a avanzar qué tipo de proyectos, pero ya hay ideas concretas que nos han sido sugeridas por distintos actores, y lo que hemos pedido es que sea desde el ayuntamiento y desde esos distintos actores de la sociedad civil donde se coordine una estrategia para que la tengamos perfectamente preparada y diseñada para que se acuerde para su ejecución, a ser posible, ojalá no es de tiempo a tenerla, en el año 2022, para que entre, ahí pueda ser financiada, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, pueda ser financiada ya con los planes de reconstrucción europea. Tiene que ver, obviamente, con la necesidad de potenciar la industria agroindustrial en la provincia, también todo lo que tiene que ver con bienes de equipo para la transición ecológica y energética y proyectos de empleo que sean sostenibles en el tiempo. Creo que también hemos aprendido que no basta simplemente hacer inversiones que puedan mejorar, que eso es necesario, las infraestructuras o las vías de comunicación, sino que esas inversiones tienen que estar marcadas en estrategias que permitan que, más allá de la construcción de las infraestructuras, se pongan en marcha iniciativas productivas que se mantengan en el tiempo y mantengan la generación de empleo como forma de vincular, arraigar la población al territorio. Otra de las cuestiones que nos preocupa es esa…, bueno, se percibe, evidentemente, una cierta preocupación por el futuro, no ya simplemente de Linares, sino de toda la provincia. Creo que eso es una sensibilidad también de este Gobierno, no solamente en esta provincia, en otras provincias de nuestro país. Todo el fenómeno de la despoblación es otro de los objetivos que se deben abordar desde la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Solo se puede abordar de una forma integral, generando empleo y empleo de calidad, garantizando buenos servicios y garantizando innovación tecnológica, innovación industrial. Y entonces, bueno, queremos poner todo esto en coordinación, en marcha, y ojalá que este proyecto que tan buena recepción está teniendo, que es con responsabilidad de todas las Administraciones y de todos los actores sociales y que el Gobierno de España quiere impulsar, tiene la obligación de impulsar, pues consigamos tenerlo en marcha en el año 2022. Vayamos diseñándolo en estos meses para su ejecución y comience a invertirse en una situación de preocupación que hay en esta provincia y en esta ciudad y abramos unas buenas perspectivas de futuro para estas tierras de Jaén, para estas tierras de Linares. Está excepcional, desde luego, decir que todo lo que tiene que ver, ahora mismo está en el Congreso tramitándose la nueva ley de cadena alimentaria, eso va a suponer también, se está trabajando con las organizaciones agrarias, eso va a suponer también nuevas consideraciones y unas nuevas perspectivas para la industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria en esta provincia es básica, es evidente, pues no creo que en España haya una provincia más productora de aceite de oliva que Jaén, evidentemente, eso es algo obvio. Entonces, bueno, intentemos que toda la cadena de producción esté en Jaén, que no se produzca simplemente el aceite en las almazaras, sino que todo lo que tiene que ver con la producción, pues con el envasado, con su distribución, todo eso se concentre el máximo posible en esta provincia. Y además también quiero dejar constancia de que todos estos programas de transición energética y ecológica pues también requieren reducir al máximo la huella de carbono, con lo cual, mientras menos tengamos que dedicar a transportar distintos componentes de un mismo proceso de productivo que pueda armarse en una localización cercana, pues reduciremos así también la huella de carbono. Con lo cual, la verdad es que todos los componentes de la Estrategia de Desarrollo Sostenible permiten a esta provincia, si sabe aprovechar la oportunidad, poner en marcha unas perspectivas de futuro muy interesantes, que luego tienen otras conclusiones y otras consecuencias, como por ejemplo un nuevo modelo de ciudades, que también hemos estado hablando de ello, unas ciudades mucho más amables, también ecológicamente más sostenibles, donde al final hay mayor calidad de vida para todo el mundo, pero por supuesto que esos son proyectos que claro que vamos a tener en cuenta y que tenemos interés en que ocurran. Es decir, nuestro país no puede ser un país productor de materias primas y con escasos niveles de transformación. Eso es evidente. Nosotros tenemos suficientes capacidades, tenemos un pueblo muy formado, cada vez más formado. Durante muchos años en este país se ha invertido mucho en formación, no puede haber retrocesos en eso. También tiene que haber inversiones públicas importantes. Otra de las líneas de los planes de reconstrucción europeos es el fortalecimiento de los servicios públicos y, en ese sentido, la formación, la investigación es fundamental a cargo de las Administraciones públicas y estamos en condiciones para eso, de diseñar la conclusión de toda la cadena productiva en ubicaciones concretas, como Linares, su comarca o Jaén. Eso, como ya he dicho antes, es decir, tenemos unas normas de presupuestos, presupuestos de general presupuestaria, presupuestos generales del Estado, presupuestos de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y, además, unos fondos, en este caso unos fondos de reconstrucción, son 140.000 millones lo que le corresponde a España. De esos 140.000 millones, durante este año 2021, el Gobierno de España va a intentar ejecutar en torno a 20.000 millones largos. Es mucho dinero, pero queda mucho dinero para posteriores ejercicios, 22, 2022, 2023, seguro. ¿Eso qué implica? Pues ojalá en estos seis meses, y es poco tiempo para el importante reto que nos hemos marcado, desde luego en el Gobierno, pero por lo que nos ha dicho el señor alcalde y el seguro que ahora les amplía, es el mismo reto de la Administración de Linares. Entonces, ojalá nos dé tiempo a tener concluido un plan estratégico que tenemos, o sea, que ideas, por supuesto, que tenemos y que hemos apreciado una alta coincidencia en esas ideas para generar ese plan estratégico. Ojalá lo tengamos en marcha y pueda presentarse inmediatamente para su financiación ya con los presupuestos del 2022. También no quiero dejar pasar, o sea, ya ha habido anuncios importantes del Gobierno de España, el Centro de Digitalización Ferroviario, inversiones en los nudos de carreteras, en las redes de ferrocarril, que todo eso es trascendental también, o sea, eso son ya inversiones importantes que se van a concretar en la ciudad, en la comarca, mejor dicho, y en la provincia, y eso va a facilitar que, cuando acabemos el diseño de ese plan estratégico, sea más fácil llevarlo a la práctica de forma rápida. Son todo componentes importantes que no se pueden abordar aisladamente, forman parte de esa misma voluntad de desarrollo. Son todo 초�rábulo a las que más planetary, son los proyectos alumbrados de salamacción que no se pueden abordar aislamento de laeteraMP 감�o. Gracias.